Bien, continuamos en Usina Jó, en esta tarde de sábado, con las actividades programadas para hoy. Hace un ratito hablamos con las dos disertantes. Bueno, estamos con una de las coordinadoras, podríamos decir, del espacio, Malena Rato. Muy buenas tardes. Bueno, gracias por la invitación. Y bueno, contanos un poquito cómo nació esta idea de estas disertantes que trajeron hoy. Bueno, nada, la idea surgió porque nos parecía muy importante, bueno, en estos tiempos, hablar de cómo gestionar las redes sociales. Porque hay muchos chicos que les gustaría mostrar, no sé, un hobby que tengan o algún talento o algo por medio de las redes sociales. Y muchos no se animan porque acá, viste, en el pueblo importa mucho el qué dirán o algo así. Y esta charla es más que nada para concentrarse en desintoxicarse de la mirada ajena, de eso, del qué dirán. Y bueno, poder brindarles herramientas para que puedan mostrar lo que quieran a través de las redes sociales, que es algo tan importante hoy en día. Bien, bien. Así que bueno, una, digamos, una actividad que convoca mucho a los jóvenes hoy por hoy el tema de las redes sociales. Sabemos también que por ahí las redes pueden funcionar para bien o también para mal. Sí, sí, obvio. Por eso. Por eso es tan importante saber qué herramientas dar, qué decir, cómo decirlo a través de las redes, porque puede dar un mensaje positivo o todo lo contrario. Bien, ¿estás con Mariano? Sí, con Mariano Boissón. Es otro de los integrantes nuevos acá de la usina. Así que acá está. Mariano, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, contanos un poquito cómo estás viviendo este proceso de usina joven, que recordemos que arrancó hace muy poquito tiempo. Y bueno, también con las actividades especiales como la de hoy. No, lo estoy llevando bien el cambio. Esto es una actividad nueva y es algo muy llamativo, es algo muy bueno, porque es bueno el espacio también dado para los jóvenes. Pues si no más que por ahí estar en la plaza, hay chicos como por ejemplo el grupo de mi hermano. Si no es por fútbol, no se juntan, por ejemplo. Y este es un lugar donde vos podés venir a hacer tareas, a hacer un grupo, a estar tranquilo sin que haya alguien mirándote a un adulto que te diga qué podés hacer y qué no hacer. Descubrir experiencias nuevas. Exacto, y estar más tranquilo, más entre gente joven. Bien, bien. Así que bueno, contanos, tenés redes sociales, cómo te manejás con las redes, bueno, ya que justamente en la jornada de hoy tiene mucho que ver con esto, ¿no? Sí, las tengo pero no lo uso, no porque no emprenda, sino por el qué dirán, un poco me tendría que desintoxicar de la mirada ajena. Así que este taller me va a servir hoy. ¿Te viene al pelo? Sí, me viene perfecto. Malena, vos cómo andás con las redes. Y bueno, a mí me gusta mucho el tema de las redes sociales, yo siempre estoy compartiendo fotos en Instagram, también tengo una página de mi arte, pero bueno, este taller también me ayuda un montón para saber cómo gestionarme mejor en el tema de las herramientas, porque también por ahí soy media colgada o no sé qué poner en las descripciones de la foto o cosas así, así que me viene también bárbaro. A disfrutar la jornada, gracias Malena. Sí, bueno, gracias a ustedes. Gracias Mariana. No, gracias a ustedes. Gracias.